Hola chicas chicos como están? Hoy les quiero compartir un remedio capaz de rejuvenecer nuestra piel y expulsar tres piedras de mis riñones. Antes de continuar recuerden que este es un vídeo de información para cualquier tratamiento que deseen realizar no se olviden de consultar con su médico de cabecera. De esta manera también recuerden que hay muchas personas que suelen ser alérgicos a algún ingrediente natural. El tomate es una de las frutas más consumidas en todo el mundo aunque muchos los odian pero esto no le quita la popularidad ni fama por el contrario es utilizado en diversos baratos platos. Esto es cultivado en el mundo entero para su consumo tanto fresco como procesado de diferentes modos. La salsa, el puré, el zumo deshidratado y enlatado. En la cocina es muy utilizado para preparar ensaladas, sopa, salsa y hasta preparar zumos. De hecho los restaurantes más finos y exigentes del mundo aceptan la importancia de tomates en sus platos. Entre sus beneficios que nos aporta es que nos ayuda a mantener la piel fresca y joven y libre de arrugas. Lo bueno del tomate es que lo podemos conseguir en casi cualquier parte del mundo. Aporta muchos beneficios. El día de hoy te hablaremos de todos los beneficios que podemos obtener con el tomate. Es rico en vitaminas. El tomate es rico en vitaminas y minerales esenciales para la salud. Entre dichas vitaminas podemos destacar la vitamina A y C. También previene el cáncer. El tomate es rico en licópeno que nos ayuda a prevenir el desarrollo de diversos tipos de cáncer según los expertos. Entre ellos podemos destacar el cáncer de pulmón, de mama, de próstata y de páncreas. Previene la enfermedad del corazón. Además posee vitamina A, C y el tomate es rico en vitamina B6. La misma es muy buena para prevenir enfermedades del corazón. Reduce el colesterol. Cuando el colesterol aumenta encuentra en peligro. Este es un resultado del consumo de alimentos poco saludable y una dieta irregular. Promueve la pérdida de peso. El jugo de tomate es muy bueno para darle la sensación de satisfacción por más tiempo. Al consumirlo sentirás menos hambre por lo que comerás menos. También depura el organismo. Cuando ingerimos los alimentos el cuerpo no utiliza todo lo que ingerimos. El proceso digestivo se encarga de separar las vitaminas y minerales de sustancias tóxicas. Pero con el paso de los años las sustancias tóxicas pueden ir acumulándose en el cuerpo. Una forma sencilla de eliminar es a través de un jugo de tomate. Mejora el aspecto de la piel. Como puedes observar el jugo de tomate tiene muchas ventajas. Comienza a consumirlo antes posible y comprobarás los fabulosos resultados que puedes obtener. Tomar a diario un jugo de tomate todas las mañanas será como si le aplicaras a tu piel una capa de tratamiento para la belleza. Espero que haya sido de gran ayuda este vídeo de información. No se olviden de ayudarme con un dedito arriba y de compartirlo con sus amistades. Suscribanse no pierdan ningún vídeo nuevo. Muchas gracias y Dios los bendiga.